Mira que sol entra por la ventana, ha sido de gusto levantarse, la verdad, no me puedo quejar en absoluto del tiempo que está haciendo el Londres últimamente, yo pensaba que iba a hacer nubes hediondas todos los días, pero no, hoy está maravilloso y ayer también estuvo maravilloso, así que vamos a disfrutarlo, voy a hacer un vlog hoy, básicamente os voy a enseñar como, que es lo que hago durante un día, ¿vale? Y nada, vamos a empezar, ya ando al gimnasio, healthy life. Vale, me acabo de ver en el espejo en el baño y lo estáis viendo, ¿verdad? Pues no voy a ir al gimnasio porque aquí en los gimnasios en UK la gente va toda perifollada, ¿sabes? En plan, con la raya hecha y a mí me da pereza, la verdad, así que voy a hacer mi deporte aquí hoy porque tengo que arreglarme esta cara y ya a partir de mañana voy allí presencial, pero hoy toca en casa. Y esto es lo que hago para mantener mis piernitas. Bueno, si habéis sudado como perra podrida es que algo habéis hecho bien y ahora vamos a arreglarnos esta cara de mierda. Siempre cuando me dejo ir un poco en plan que tengo unos días así de babeza y tal, no me arreglo nada la cara ni la barba ni nada y luego es como que te pasa factura, ¿sabes? Porque te dejo un poco desaliñado tal y no ayuda, no ayuda a toda tu estima. Así que acordaros de arreglaros, de veros bonitos, de cuidaros, de sentiros divas y a disfrutar de vuestro cuerpo y de vuestro coño. Esto es parte de... del glamour. ¿Qué se piensa? ¿En cabellones no le salen pelos en la nariz? ¿Los cojones de madonna? Pues claro que le salen. Ella también se los tiene que quitar. Los de las orejas siempre se me olvidan. En realidad tengo una anécdota con eso. Me salían rubitos muy pequeños y una peluquera me dijo, córtatelos, córtatelos, los que no te hacen falta, no sé qué. En plan, eso te lo tienes que quitar, eso te lo tienes... Y eran enanitos, enanitos, pero tenía todas las orejas peluditas. Todo el mundo me decía, ay, qué rica tocar tu oreja, es como un peluche. Y la peluquera cogió, me los cortó y a partir de ahí me sale el liana. Me dio el culo. Eso es lo que pasa cuando te acercas a una ventana ajena. Una culpa mía. Yo estoy aquí en la habitación. Bueno, bebé, ya se metió la nube ahí en medio. Se acabó lo bueno, se acabó los rayitos de sol que había en esta mañana. Pero no me importa. Ya estamos acostumbrados, no vamos a llorar. Vale, tengo unos paquetitos que me han llegado y tengo que hacer una especie de... Bueno, los voy a abrir, voy a ver qué es y voy a hacer unas reviews y algún vídeo para alguno de ellos, ¿vale? Así que voy a montar todo el tinglal que tengo que montar ahí y la luz. Porque claro, como no hay sol ya, pues tendré que iluminarlo correctamente para que se vea una mierda. Pues ya lo tengo todo preparado. Mira, os lo enseño. A ver cómo me doy la vuelta esto. Ahí vamos. Aquí tenemos el aro de luz y los paquetitos. Y ahí estoy yo. Yeah, yeah, yeah. Y vosotros, mis amores. Y nada, vamos a empezar con este que es de TikTok. Este es de una tienda de Madrid de ilustraciones y tal. Y yo estoy en mitad en pijama. Pegatinas, por supuesto, que nos falten de todos los colores. Oh, yeah. ¿Qué tal? Una bolsa, que yo lo compro toda. Muchas gracias, TikTok. No solo por apoyar a tu... Muchas gracias, TikTok. No solo por... Muchas gracias, TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sino por apoyarlo. Esto es así. Repite, repite, repite y hasta que vayan saliendo las cositas. ¿Habéis visto todo lo que me ha regalado TikTok? Qué majo, por favor, me muero. Esto es de una tienda de Madrid que hace ilustraciones y tienen camisetas, toallas, tacitas, cuadritos. Y lo venden todo por un súper buen precio porque además son ilustraciones. Lo voy a sacar y lo vemos, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Qué bonito, por favor! ¡Cómo me gustan estas tonterías, os lo juro! Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. A ver si se ve. De dibujitos que hacen, ¿eh? Es que son geniales. Oh, por favor. Me han llenado esto de tonterías, de colorines. Es que me gusta. A mí no me ha mariconada, la verdad. Ay, que me han escrito algo. No, me muero, me muero. Tazarte, cariño. Es un honor para nosotros regalarte este kit de nuestra tienda, MrGayShop.com. El diseño de la camisa es otro distinto porque se nos agotaron y nuestro taller ahora está en mantenimiento. Lo sentimos. No pasa nada, ahora lo veré. Como no me guste, imagina. Eres una gran persona con una energía especial. Gracias por tu vídeo. Gracias por tu... Y sobre todo, gracias por visibilizar nuestra lucha diaria LGTBIQ en donde todos somos iguales y crear una comunidad llena de amor, respeto y tolerancia. Recuerda que eres el referente y la voz de personas que no pueden defender sus derechos y sufren discriminación casi a diario. Eso es lo más importante de todo. Te adoramos. No cambies nunca, amor. Besos y aquí nos tienes para lo que sea, MrGay. Me encanta, me encanta, me encanta. No me digas que no es bonita, informativa y negra además. Combinable con todo. Oh, de verdad, me muero, en serio. Qué cucada, de verdad. Qué cucada. Oh, por favor, no puede ser. Mi taza favorita. Pues nada, ya tengo todo el kit de cositas, de colores y cositas bonitas. Así que le voy a ir a hacer un diario con esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir algo, ¿vale? Relacionando con esto y me voy a salir a grabar. Le vamos a dar un poco de locura a la tarde de hoy, ¿vale? Y vamos a grabar este diario bonito. Así que venga, ya vamos. Eh, intenta hacerme un zoom cuando, cuando poso con la taza, ¿vale? En plan, hago así, en plan, me lo eches todo y luego vuelvo a coger la taza y ahí me haces un zoom, ¿vale? Espera que lo recoja ahora, ¿por qué? Joder, hay un montón aquí abajo, espérate. Yo en tu cabeza. ¿En serio? ¿Solo este o hay más? Eso es todo. ¿Estoy peinado? Más o menos, en plan, entre comillas. No mucho. ¿No estoy muy peinado? ¿Eh? Y me quiero hacer un make-up así como super bright, super... Y bueno, no sé lo que va a salir de aquí porque ya ustedes saben que yo no soy nada... Yo no sé maquillarme, ¿vale? Me empecé el otro día, tenéis mi vídeo ahí en YouTube de la primera vez que empecé a hacerme un maquillaje. Y bueno, pues lo que me gusta es jugar y tal. Pero claro, cuando voy a grabar me pongo muy nervioso porque obviamente no sé cómo me va a quedar porque no soy especialista, ¿no? Y nada, pues me pongo, me siento aquí y veo a ver lo que sale. Porque una cosa sí sé, si no te pones a hacer las cosas, nunca sabrás hacerlas bien. ¿Están grabándome ya? ¿Eh? Ay, están grabando una película en frente de casa. Es mi momento. Mirad, chicos, qué make-up me he hecho. Ustedes saben que yo he ido maquillándome cuatro días, literalmente. Y obviamente una persona que se va a maquillarse dirá, es un ñordo, tazarte. Pero, oye, pero yo estoy contentísimo. Estoy contentísimo, esto me parece una maravilla. Y nada, vamos a grabar el vídeo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar un poco el cante. Pero vamos a pasárnoslo bien sobre todo. Venga. Mirad, debes, que ustedes siempre me preguntan, es que cómo hago los diarios y tal. Yo tenía un diario escrito, ¿vale? En plan, en relación con esto, con el orgullo, con ser tú mismo, con la libertad. Pero ahora al estar aquí, se me ha ocurrido algo. Porque cuando yo salí, el día estaba nublado, tal. Entonces ahora de repente ha salido el sol. Entonces en el vídeo tengo sol y nubes. Entonces he dicho, claro, cuando tú eres tú, cuando tú eres libre, brilla. Entonces sale el sol, ¿no? Es como una metáfora que me ha venido. Entonces digo, vale, pues voy a editar el final y lo voy a contar así. Y me ha surgido aquí, según lo que el día también me ha dado. Entonces es un mix entre escribo si tengo una idea, luego voy allí, improviso con lo que me da el lugar, ¿sabéis? Es un rollo así. Y bueno, pues va saliendo. Y ya veréis, estoy muy contento. Creo que va a quedar súper bonito el diario de hoy. Luego ya lo veréis. Ya está grabado. Diario terminado. Ahora tengo que llegar a casa y tengo que poner a editarlo. Y tengo que hacer la maravillosa voz. Que siempre me decís, ay, grabaste haciendo la voz, que la tenés haciendo la voz. Pues dije, mira, pues voy a empezar a grabarme haciendo la voz para YouTube. Es que en realidad se me va a quedar muy largo el vlog este. Pero si ustedes me lo pedís, yo os lo doy. Así que lo voy a hacer cuando llegue a casa. Un trocito al menos, ¿vale? Para que me veáis los caretos. Bien, tenemos diario, tenemos diario, tenemos diario. Tú eres que te ríes. Bueno, voy a grabar las voces. Ustedes os pensáis que esto es un proceso mucho más loco de lo que es. Pero es bastante concentrado. De hecho, por muy disparatado que sea, tengo que estar súper concentrado de no pasarme, de no montarme encima de otra, de que todo se entienda. Tengo que hacer que me quepa todo lo que quiero decir. Tengo que hablar rápido, pero claro. Y tengo que jugar con la voz y hacer el idiota lo suficiente como para que quede bien. Así que he decidido darle color a este día por mí mismo. ¿Por qué eres? Voy a buscar mi tacita de Mr. Gay Shop para tener un desafu... Puta. Para desayunar fuertemente... Fuck. Lo primero que hice fue buscar mi... Coño. Qué buen día. Lo primero que hice fue desayunar en mi tacita de Mr. Gay Shop para llenarme de energía arcoiris. Lo primero que hice fue... Fuck. Coder, ya me olvidé. Esa... No pude evitar dejar de pasar por aquí y vivir mi fantasía oriental como si fuese una geisha. Uy. Joder. No pude evitar dejar de pasar por aquí y vivir mi fantasía oriental como si fuese una geisha tímida, pero solicitada. Ay, fuck. Lo borré. No pude evitar dejar de pasar por aquí y vivir mi fantasía oriental como si fuese una monja. Uy, una monja. Y por supuesto, ¿cómo me iba a... Y por supuesto, ¿cómo me vas a aprovechar? Ay, fuck. Me senté a alimentar a los patos, a... Los patos hambrientos con actitud nostálgica. Como si fueran los únicos que me entienden. De hecho, a veces son los animales, a vez... ¿Qué digo? De hecho, a veces son los animales los únicos a los que no les pare... Ah. De hecho, a veces son... De hecho, a veces son los animales los únicos a los que no les parece... A los que no parece importarles. De hecho, a veces son los animales los únicos a los que no les importa cómo te veas, vistas o expreses. Así que saqué mi puti libreta y le dediqué a este patito uno de mis dibujos de alta técnica realista. Y... Con maquillaje, ¿eh? Pero sobre todo, con dos cojones. ¡Oh, yeah! Acabo muerto, os lo juro, muerto. Ay, Dios mío, necesito agua. Bueno, babies. Eso ha sido el vlog de hoy. Voy a editar, ti, ti, ti. Y lo subo en un ratito. ¿Os parece? ¡Tenemos diario! ¡Tenemos diario! Os quiero mucho. Muchas gracias por estar un día más conmigo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿sí? ¡Muah! ¡Os amo con toda mi vida! ¡Los abéis! ¡Muah!